¡Suscríbete al canal! No, no. Sería incómodo. Y puede ser peligroso. El jabón podría meterse en sitios que no debe. Si nos apoyamos en el grifo, podríamos quemarnos y los botes desordenarse. Solo era una idea. Una mala idea. Me sorprende. Eres una persona muy lista. Entonces reiniciaré tu alarma.